¿Pero a quién te va a matar? Dime. Nadie. Nadie. Dicen que me quieren pillar. Dicen que me quieren matar. A mí no me venga a frontear. Alma como un talibán. Tiren pa' acá. Tiren pa' acá. Dale, tiren pa' acá. Tiren pa' acá. Dicen que me quieren pillar. Dicen que me quieren matar. A mí no me venga a frontear. Alma como un talibán. Tiren pa' acá. Tiren pa' acá. Dale, tiren pa' acá. Dale, tiren pa' acá. Tiren pa' acá. Dime que tú sabes de mis gramos en la escala. Tengo par de jeres con la gliss y para el drama. De donde soy matan hasta más malos por plata. Mi madre ora por mi fuerza y no llego a la casa. Como un musulmán no brego con lechón. Venden un gramo y se creen jodedor. Pa' que este puro llegue a por el buzón. All of my head is got glass with the drum. Vos con este concubano. En el baldo moviendo los platos. Ponte bruto y con la draco te damos. Aquí andamos con los sacos. No me roques de malo. We in with that shit. Pull up on you no face. No case with them sticks. Vamos a ser los millonarios. Swerving all these bricks. Estamos ready para vaciar todos los clips. Oye manio, esta mamá del malito dinero. Yo estoy esperando que la cerrate. Te estoy llamando. ¿Vale lo que está pasando aquí? ¿Vale lo que está pasando aquí? ¿Vale mamá? Tú siéntate oíste. Me sienta ahí. Dicen que me quieren pillar. Dicen que me quieren matar. A mí no me venga a frontear. Alba como un talibán. Tiren pa' acá. Tiren pa' acá. Tiren pa' acá. Dale, tiren pa' acá. Tiren pa' acá. Tiren pa' acá. Dicen que me quieren pillar. Dicen que me quieren matar. A mí no me venga a frontear. Alba como un talibán. Tiren pa' acá. Tiren pa' acá. Dale, tiren pa' acá. Tiren pa' acá. We got 40. We got rifle. We got snipers, yeah They be faking, they be ating, they be typing, oh He be talking like he's ready by that action Catch him in traffic, send it click on it when I hear you Pull up on me, run up on me, know I'm never lonely They looking at me like they know me, no, we ain't homies Check the resume, you know it's Taliban status He be surprised how many guns underneath the fucking mattress Dicen que me quieren pillarle A mí no me venga a frontear Alma como un Taliban Tiren pa'ca, tiren pa'ca Dale, tiren pa'ca, tiren pa'ca Dicen que me quieren pillar Dicen que me quieren matar A mí no me venga a frontear Alma como un Taliban Tiren pa'ca, tiren pa'ca Dale, tiren pa'ca, tiren pa'ca Little Ninja Young kiddo Bo, bo Ole Golo We're still in the flow